Ya estamos en cuenta regresiva para lo que va a ser este primer desfile de carnaval para el día sábado 20 de enero. Bueno, en esta ocasión, procediendo a lo que va a ser el cierre de urnas, bueno, ya se ha convocado la escribana Inés Rossi, que es la que va a labrar el acta de la actividad que vamos a realizar. Se invita a un representante de cada comparsa, quienes se llevan una llave de los candados que se ubican con fajas de la urna. Bueno, es una cuestión para darle transparencia a un acto, digamos, y que quede todo ya confeccionado para lo que van a ser las evaluaciones del jurado en todas las noches de desfiles. La urna hoy ya se sella, se le ponen las fajas de seguridad, se colocan los candados, se le reparte las llaves a los representantes de las comparsas que asistan y, bueno, obviamente queda en poder de la escribana hasta el día del escrutinio. Venimos ultimando los detalles en el predio del Corzódromo, vamos a llegar de manera excelente, así que, bueno, decirle al ciudadano de Concordia que aproveche que la primera noche tenemos una entrada diferenciada y que siga acompañando este evento que es de todos y que, bueno, que tanto nos caracteriza a la ciudad. En lo que respecta al predio, nosotros tenemos, a partir de las 19 horas, se van a abrir las boleterías, eso es importante, pero también se va a estar comercializando las entradas en caja mixta hasta el sábado a las 13 horas. Bien, a las 21 horas vamos a hacer la apertura del predio, en donde ya el espectador ya puede arrimarse. A las 22 y 15 tenemos el corte de cinta e inauguración del carnaval. Para las 22 y 30 ya salir la primer comparsa, que va a ser Bella Zamba. Luego va a estar desfilando comparsa Imperio, en tercer lugar comparsa Ráfaga y va a estar cerrando la primera noche comparsa Emperatriz.